El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, tiene como objetivo transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas estatales, regionales y municipales. Por ello, trabajar en la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos de las mujeres como una de las vías para el logro de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Grandes Mujeres, Grandes Historias, en el marco de marzo, Mes de las Mujeres, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reconoce la trayectoria, trabajos y aportes que las mujeres han hecho a la sociedad en diversos ámbitos, social, cultural, ambiental, político y económico. Las mujeres han tenido una relación especial con la naturaleza. Ellas contribuyen enormemente al bienestar y desarrollo sostenible de sus comunidades, así como al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales del planeta. La participación política de las mujeres es una muestra indubitable de su capacidad de liderazgo, al ser agentes de cambio y luchar por su derecho a participar en igualdad de condiciones en la gobernanza democrática. Las mujeres, como motor de la participación en temas sociales, participan en gran variedad de espacios donde a través del apoyo mutuo y de la unión han conseguido generar experiencias que se identifican como positivas para las mujeres y en general para la sociedad, rompiendo con ello las brechas de desigualdad de género. Todas las mujeres aquí reconocidas son fuente de inspiración y motivación para las actuales y futuras generaciones, pues han marcado un antes y un después sobre el papel que juegan las mujeres en la historia de las comunidades, sin distinción de edad, color, religión, etnia o cultura. Es fácil reconocer a las mujeres fuertes. Son las que se construyen unas a otras en lugar de destruirse. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!